¡Suscríbete! Otra decisión Ahí está el momento en el que va a revisarla A tiempo real claramente no la había visto No la había percibido de otra manera Era una roja enorme Y Pimienta claramente quería Meter la cabeza abajo de la tierra Porque dejaba muy complicado el equipo Con uno menos Con mucho partido, todo el partido por delante Y de esa forma Lo iba a tener que afrontar El equipo de Pandilla Esta roja, esta incidencia Cambió por completo El trámite del encuentro Se iba muy angustiado Pimienta Aquí el argentino Enrique con el tiro libre Y la pelota que se va por arriba del horizontal Primera aproximación importante en el partido Fue para el Arachán Tiro libre que llevaba buena rosca Pero que en definitiva no terminaba generando tanto peligro Como si iba a generar esta pelota quieta En donde Giannoli 1'96, bastante solo Lo pierden en la marca Termina cabeceando Y lo quiso hacer Al otro costado Para el que estaba volcando su cuerpo Gentilio Que con uno de sus pies Lo termina evitando una taja Magnífica la intervención de Gentilio Algo De Cerrito Aquí se pide Penal de Giannoli Claramente La pelota no pega en el brazo No, el tema que hay Un movimiento De Giannoli Haciendo como un trompo Girando sobre su propio eje Y pasa los brazos cerca de la pelota Pero en ningún momento toca Las indicaciones de Walter Pandiani Que metió mano en el equipo Puso a Soto Como zaguero Sacó Del equipo A Escarone Y aquí otra vez Protagonista Gentilio Sacando la pelota Hacia el costado Buen recurso de Max Con ese remate de media distancia Mucha potencia Pero le dio el tiempo a Gentilio Que estaba bien ubicado De poder sacarla Otra buena aparición del arquero De Cerrito Que ya empezaba a transformarse En una buena figura De ese primer tiempo Y lo terminó haciendo en el partido Si Gentilio Ex arquero De Cerro Largo Antes del cierre De la primera parte El centro Que se va cerrando Y el manotazo de Silva Para mandarla al córner Era la última Del primer tiempo Si Había inquietado En sensaciones Cerrito Pero no tanto En situaciones claras Estaba Claramente El intento De poner un centro De la izquierda Se fue cerrando Y fue una chance Importante Marchesini Fue el técnico De Cerro Largo Porque Estaba Suspendido Bracamonte Klingender Una de las figuras Que probaba al arco Si Sobre todo en el segundo tiempo Creció mucho La individualidad De Klingender Que en este caso Controla de pecho Saca el zurdazo Pero justamente Por como le entra la pelota Es que se va abriendo A medida que se fue acercando El palo Inventaba aquí Anthony Sosa El centro de zurda Pasado Le va a quedar a González Atrás para Alan Sosa El argentino Que debutó En la noche del viernes Con la camiseta de Cerrito Y el cabezazo desviado Si Un buen partido En cuanto al despliegue De Sosa También de Correa Ese último Cabezazo En la zona del área Por parte de Sosa No fue el ideal Por eso no lo transformó En algo de peligroso Increíble Esta incidencia Minuto 90 Prácticamente Roja Adolfo Lima Un insulto Del delantero De Cerro Largo El árbitro Lo escucha Y Roja directa Estuvo todo el partido Con uno más Cerro Largo Pero increíblemente Terminó jugando Con uno menos Acá la expulsión De Lima Por eso que Les contaba Fabián Del insulto A Jimmy Álvarez Cerro Largo Quería llevarse El partido El centro de Morales Llega el argentino Franco Y Gentilio Otra vez Protagonista Para quedarse Con la bola Uno de los Intentos De los pocos Que tuvo que desarrollar Un ataque En la segunda mitad Y otra vez Gentilio Transformándose Claramente En el mejor del encuentro Atención Con esta incidencia Hay una falta De Max El árbitro Va a dejar seguir Pero una vez Que finaliza la jugada Le saca la segunda amarilla Y la roja Al capitán Sí, sobre los 40 De la primera mitad Max había encontrado La primera tarjeta amarilla Juega en un lugar En el que está expuesto A este tipo de cosas O empate 0 a 0 Entre Cerrito Y Cerro Largo